Estamos cerrando el semestre de la asignatura de entrenamiento auditivo creativo el eje central de esta asignatura ha sido el pensamiento musical el desarrollo de la intuición armónica por medio de ejercicios de improvisación vamos a presentar un pequeño ejercicio que hemos hecho en varias clases sobre la famosa progresión de cuartas que hemos escuchado en muchos estilos musicales del barroco, antes del barroco, en la salsa, en todo entonces vamos a hacer, va a haber un pequeño soporte armónico a tres voces haciendo la progresión a tres voces y sobre ese postinato armónico es que van a ser las improvisaciones cada uno de los sonistas entonces damos inicio a este trabajo entonces con la progresión de cuartas uno, dos, tres ¡Vamos! 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 ¡Vamos!